Muchas gracias, muchas gracias a los amigos y amigas televidentes que todavía permanecen en sintonía y a los que nos sintonizan ahora. Hoy estamos discutiendo el tema de la basura en la avenida Duarte, que parece una pocilga. Entonces ha llamado la atención, mucha gente han denunciado esto y han pedido al alcalde que intervenga. Entonces el alcalde ha reaccionado y ha dispuesto que se limpie la zona, obviamente, y también colocar policías municipales para apresar a comerciantes, a buhoneros, a ciudadanos, a cualquier pelafustán que tenga como costumbre ensuciar, afear, distorsionar la avenida. Avenida Duarte. Saludos. ¿Están de acuerdo con que se pongan policías municipales y apresen a los que están tirando basura en la Duarte? ¿Quién no se habla? O sea, estoy de acuerdo con el síndico, que donde está preso. Yo tengo un escrito que le dice... Oye, oye, oye. Espérate, espérate. Saluda a la gente. Buenas tardes, soy fulano de tal sitio. Ay, ayúdame ahí. Dale. Ajá. Yo estoy de acuerdo con Victoria. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? No estoy de acuerdo con él. No sé. Porque la gente de la tienda están tirando la basura en la calle, deben ponerla en funda. O sea, que cientos de miles de cajitas de zapatos en la calle. O sea, que eso no está bien. O sea, dime una tienda. Dime una tienda. La gente de la tienda tiene que ponerla en funda. Dime una tienda. Para que no tenga problema. Dime una tienda que tira basura ahí en la Duarte. Dime una tienda. Vi Plaza Lama. Una cantidad de tiendas. Yo venía en la Duarte entera ahí. Eso es un desorden. O sea, que todas las tiendas tienen que poner su basura en funda. Ah, entonces. Meterla en funda y cuando ven el camión no tienen que detenerse mucho rato. Exacto. Sino que inmediatamente la refuerza y se va. Pero eran cientos de cajas. Usted puede pasar por ahí y va a haber cantidad de cajas de zapatos. O sea, que eran miles. Estaban ahí. Y eso está mal. O sea, que yo estoy de acuerdo con eso. Incluso en el escrito que yo hice aquí en La Romana, yo he gastado alrededor de 15 a 20 mil pesos distribuyendo los pastines para que los ayuntamientos, en el momento de que encuentren una gente tirando basura, sean una patrulla motorizada. Ay, ay, se le cayó la llamada. Ay, las grandes tiendas son las que tienen la Duarte llena de basura, dice él. Entonces, David, el abusador va a coger a los pobres transeúntes, a los buhoneritos que tienen su zafacón ahí siempre. Pero no, tú entiendes, pero a los grandes comerciantes, esos que son los que tienen, dice este televidente, la Duarte llena de basura, eso, no le va a pasar nada. Saludos. Buenas tardes, Victorino. Habla Zorrilla desde Gualey. Adelante, mi gente de Gualey. El director de AC Urbano, Victorino, se llama José Miguel Cabrera, exdiputado por la circongresión número 3, el que sale ahí en el video. El que sale hablando antes de David Collado, ese es el, ese, mira, ese que está ahí en pantalla, ese, ese es el director de AC Urbano, ese, ponchalo ahí. Sí. Ese es el director de AC Urbano. Aquí en Gualey se recogía la basura todos los días. Sí. Y ahora a veces duramos 3, 4, 5 días sin recoger la basura. Este a Gualey, a Don Bosco, José Miguel, a recoger la basura, manda, manda, ¿eh? Que así como tiene esos barrios, yo no quiero saber que tengas el tuyo, me imagino que no, ¿entiendes? ¿Eh? Me imagino que el barrio donde el sector donde vive José Miguel Cabrera está reluciente, una tacita de oro, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, entonces un poquito más de eficiencia, José Miguel. Gracias a este señor de Gualey por hacernos esta aclaración, darnos esta información. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. ¿Quién nos habla? Le habla Julio Lemoy desde la Florida. Julio Lemoy, ¿cómo se escribe? Lemoyne, Lemoycito. Lemoy, hacia adelante, Lemoy. Muchas gracias y encantado de ver tu programa, siempre estamos en sintonía. Este, bueno, nosotros vivimos aquí en la Florida y cada vez que viajamos a la República, yo le hago un llamado a todos los políticos, síndicos, todo lo que tenga que ver con el proceso y el seguimiento de la República. Que si a esa persona no le da vergüenza ver el país deteriorado, cayéndose poco a poco, el turismo, cada vez que usted ve a una persona extranjera, la expresión que ellos demuestran en su rostro es negativo y eso es deprimente, es una vergüenza. En estos días fuimos con una familia colombiana y de verdad que a ninguno le gustó de la manera que el país, cómo se ve, la entrada, la salida del aeropuerto. Ay, Dios mío. Ay, sí, eso es tétrico. Ay, usted es una persona con potencia, usted tiene la voz, usted tiene el espacio y tiene el medio de cómo llamar la atención a todo eso corrupto, político, ladrones, que simplemente están agotando y acabando con el pueblo. Ay, Dios mío, Lemoy, ay, Lemoy, yo sí estoy de acuerdo contigo. Lemoy, llámanos siempre, que necesitamos... Siempre, hermano, he tratado de llamarlo siempre, pero me imagino que tienen una sintonía tan linda que tenemos casi dos horas, desde que empezó tu programa estamos llamando, mi esposo y yo, llama, vamos a opinar, digamos algo para que nos entiendan y nos oigan desde lejos. Sí, señor. Y felicidades a ti, viejo, y feliz año nuevo, feliz Navidad. No, yo no tomo, yo no tomo, yo lo más que tomo es un vinito ahí de mala muerte, Lemoy. Miren, está con nosotros en sintonía un dominicano ausente, pero está siempre identificado con las mejores causas. Bolívar, mi hermano Bolívar Taveras, junto a don Antonio Taveras y doña Bienvenida de Taveras, desde el Ayasport Dumit, en Santiago... Tienes que llevarme a Santiago, Bolívar, antes de tú irte, para conocer a la familia y comernos allá un buen manjar, una cosa, un loco, no sé, lo que sea, pero tienes que llevarme... Eh, nos tenemos que ir ya, ay Dios mío, a las 11 nos vemos entonces, mi gente, un abrazo, a las 11 esta noche, un abrazo.